Filium, o cuna de Moises, es una planta que es bastante tropical, absolutamente originaria de Filipinas, de América Tropical también. Hay más de 36 variedades de flores y todo el año es una herbacea perenne. Se reproduce por división de mata, la atacan pulgones y mosquita blanca. Hay que fertilizarla una vez al mes, esto es muy importante. Y se trasplanta una vez por año. Es importante eso. Dos veces a la semana tiene que ser regada, preferentemente en forma abundante. Pero no, no la exponga al sol directo. Lugar luminoso, pero sin sol directo. Rango de temperatura ideal siempre alrededor de 15 a 25 grados. No debajo de los 15 grados. Y le voy a contar un secreto, ya que nos visita con el Spatifilium. Conviene regarlo con agua tibia. Además, le cuento que es una de las plantas más recomendadas por la NASA para evitar la contaminación del aire. Así que si la quiere tener en oficinas, ideal.